Lo primero, vamos a arrancar poniendo a pochar toda esta fritada, estas verduras que van a acompañar a esas sardinas. Bueno, pues dejarme que yo termine de poner todo aquí. Bueno, tengo ya las verduras pochaditas, como veis. Mientras hemos pochado las verduras, he estado limpiando un poquito aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es añadirle una pizca de azafrán, para darle un toquecito, una pizca de azafrán. Pizca, ¿eh? Para que no le dé demasiado sabor. El vasito de vino blanco, así, para que le dé esa chispita del vino blanco. Eso sigue reduciéndose a fuego suave y yo aquí pongo el aceite. Limpio la sardina, que os he dicho que se iba a limpiar. Y veis cómo monto el asunto de la sardina. Las sardinas limpias, sin espina, con el tomatito encima, ¿veis? Y entonces lo que vamos a hacer es ahora ponerle otra sardina encima, una pizca de sal, pasar por harina y huevo y freír. Acerco estas y pongo encima de cada sardina que tenemos con el tomate, otra sardina. Pizca de sal. Eso sí, sin abusar. Harina y huevo batido. Voy cogiendo de una en una por la harina. Con cuidadito, así, le quitamos la harina sobrante al huevo batido. Con cuidadito, ¿eh? Para que no se nos desmoronen. No cuesta nada, estamos haciendo comida para los de casa. Esto no es para 100. ¿Eh? Ahí. Y las verduritas, aquí al centro, así. Vamos a presentar una ración. Bien. Ahora, las sardinitas rellenas. Están espectaculares, ¿eh? Por ejemplo, así, así y así. Y ahí en la esquina, el detallazo. Pues nada, estaba Jaimito en clase y le dice a la profesora, vamos a ver, Jaimito, dime una cosa que empiece por M. Dice, sartén. Pero, Jaimito, sartén, no, la sartén no empieza por M, la sartén empieza por el mango.